Este tema de la reelección no es nuevo, lo que pasa que en la legislatura pasada se propuso para el tema de la reelección del presidente del Congreso. Se acuerdan los televidentes que estaba prohibido que el presidente del Congreso se reeligiera para que fuera aspirante a la presidencia. Entonces siempre frente al tema de la reelección hay dos vías que se pueden hacer. Una vía es reformar la ley o en este caso reformar la constitución en el seno del Congreso Nacional para cuyo efecto el partido que propone la reelección o la reforma de ese artículo yo digo que necesitaría una mayoría absoluta. ¿Por qué una mayoría absoluta? Porque es una reforma constitucional. Entonces necesita una cuestión que se llama mayoría calificada. El problema en este caso es que el partido nacional, que es el que va a proponer, porque lo que es evidente es que es el presidente actual, Juan Orlando Orlando, quien quiere seguir en el poder, necesitaría mayoría calificada. Y el partido nacional no lo tiene, con lo cual tendría que aspirar a que el partido liberal y que los otros dos partidos, Libre y el PAC, los apoyaran para que pasara vía reforma el tema de la reelección. Creo que esa no va a ser la vía. La otra vía es que se vayan directamente a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala Constitucional y que sea la Corte quien interprete que esa disposición constitucional viola los tratados internacionales y vía interpretación diga que el presidente es legal que se pueda continuar en el puesto. Me parece que esa va a ser una de las soluciones más viables. Eso resulta interesante porque, bueno, también el Ejecutivo se dijo también que había influencia para elegir a los miembros de la Corte. Claro, acuérdese que en la legislatura pasada, cuando el actual presidente era el presidente del Congreso, se quitó a la Sala Constitucional. Entonces, a los actuales magistrados de la Sala Constitucional, se quiera o no, obedecen de alguna manera, por algún compromiso político, al actual presidente de la República. De manera que si él manda la petición o cualquier ciudadano manda la petición de que se interprete esa disposición constitucional, lo más seguro es que la Sala Constitucional va a interpretar a favor de la reelección esa disposición constitucional, lo cual va a beneficiar al actual presidente, pero en realidad va a beneficiar a todos los expresidentes, Carlos Flores, Callejas, el mismo Celaya. Pero obviamente la intencionalidad es que el actual presidente se mantenga en el poder como presidente de la República. ¿Cómo interpretamos esto? Porque es algo bien planeado si lo analizamos desde ese punto de vista. El tema, solo plantear el tema de la reelección es un delito. Ya la Constitución de la República lo establece, que el hecho que se esté planteando el tema es un delito de quien lo proponga. Así que es un tema que hay que tener mucho cuidado, nos guste o no, es un tema de los famosos artículos pétreos de la Sala que tiene la Constitución. Nuestra Constitución actualmente no permite la reelección. Ahora bien, ¿cómo comparamos el 2009 cuando el expresidente Manuel Celaya intentó realizar ciertas movidas y que ahora el Partido Nacional, aparentemente, con otro discurso, plantea hacer lo mismo? De manera política, obviamente son la misma situación, ¿no? Con ambas soluciones se buscaba el continuismo. En aquella oportunidad del presidente Celaya, ahora del presidente Hernández. Yo creo que la diferencia hoy es que el presidente Hernández ya sabe los antecedentes y no lo va a hacer de manera personal como lo hizo Celaya. Hoy se va a buscar a un grupo de ciudadanos particulares, anónimos, que hagan la solicitud de interpretación constitucional a la Sala Constitucional o hagan la interpretación en el interior del Congreso Nacional. De manera que hoy se está haciendo de manera aparentemente legal para que la cuestión tenga los vices de legalidad y no de ilegalidad que podría haber tenido en el 2009. ¿Es posible que esto suceda? En este país es posible cualquier situación, definitivamente. Es posible en este país que se violente la Constitución para sacar a un presidente de la República. Es posible en este país que el Congreso pueda sacar y cambiar una sala constitucional. Así que me parece que es posible que se plantee el tema de la reelección y del continuismo sin que el Ministerio Público crea que esto es delito. ¿Y las repercusiones que podrían haber? Yo creo que aquí las repercusiones van a ser que la intención no es velada, la intención es manifiesta para que el actual presidente Hernández continúe en el poder por un tiempo más del que señala la ley. ¿Le beneficia a Honduras el continuismo? ¿Sería una opción viable la reelección presidencial? Mire, yo creo que no es mal el tema de la reelección. El problema es que somos un Estado de Derecho y el constituyente de 1981 le prohibió a los presidentes de la República volverse a lanzar a la presidencia de la República. Así que me parece que debe, digamos, respetarse la voluntad de la Asamblea Nacional Constituyente de 1981. Actualmente, como le digo, la Constitución no permite el tema de la reelección.